Hola amigas y amigos, acá estamos otra vez, seguimos aquí encerrados. Bueno, lo mío no es raro porque yo igual puedo estar sin salir varios días, pero mis hijos se estresan acá sin poder salir a ningún lado, no pueden ir a hacer béisbol, no pueden ir a estudiar, no pueden ir a jugar. Entonces, bueno, espero que no siga por mucho tiempo más, aunque esto siga aumentando, como saben. Ahí en Degu saben que está el pico más alto y bueno, parece que una maestra de escolares se agarró el virus y bueno, en la iglesia esta se contagió. Esperemos que no haya contagiado a ningún niño, no sabemos. Ya llevamos cuatro muertos aquí en Corea, cuatro muertos. Entre ellos, un hombre de 63, una mujer de 50 y algo, otro hombre de 40 y pico. Y ahora el cuarto, no sé, no sé qué, más o menos por qué edad anda. Bueno, también que vinieron 40 misioneros o estudiantes de Israel y 19 dieron con el que tienen el virus. 19 de los que vinieron de Israel. Y bueno, en total ya llevamos 556 hasta el momento. Por día estamos subiendo 120 y pico, 130 personas por día más. 556 hasta el momento, cuatro muertos. Y bueno, como les digo, esta maestra que se agarró el virus ahí en esa iglesia y esperemos que no haya... Ah, y una niña, un niño de cuatro años en Degú se lo agarró con la madre. O sea que esto de que no hay niños, ahora sí hay niños. Ya hace unos días creo que había dicho que uno de 11 años, ahora una de cuatro años. O sea que está cambiando la cosa. Y bueno, también les cuento que están haciendo manifestaciones en Seúl. Para los que dicen que quieren venir de turista en este momento, no lo aconsejo. El alcalde de Seúl está saliendo a las calles para que la gente no haga las manifestaciones que están haciendo. Según mi marido son, ¿cómo se dice? Son seguidores de la expresidenta que está presa, la PACUNE, y quieren que renuncie Munchein, el presidente actual. Y están haciendo manifestaciones grandes en Seúl. Y ahora estaba mirando el informativo que el alcalde de Seúl con otras autoridades de la municipalidad de Seúl están yendo a multar a esa gente para que no salgan. Porque puede estar el virus en el metro, en el bus, en cualquier lugar. O sea, no es un juego esto. Mucha gente no está acatando la cuarentena voluntaria. La gente sale de noche a los bares, salen a bailar, salen a tomar, salen a comer. Uno de los que estaba infectado aquí en Pusán, les cuento que fue al hospital a hacerse el examen. Y le dijeron que en seis horas estaba el resultado, que fuera a su casa y esperar ahí. Y el muchacho que hizo, se fue a comer carne a un restaurante y se fue a un megamat, acá en Pusán. En vez de irse para su casa, no. Se fue a comer, se fue a un mat para seguir contagiando a la gente. Por más que él no tuviera el resultado, por algo le dijeron, vaya para su casa y espere ahí. No, pero él se fue a seguir esparciendo el virus. Es gente que no es consciente. Yo ya les dije, por ejemplo, en mi casa todos usamos máscara. Mis hijos saben que tienen que usar su máscara. En todos lados están controlados, en la escuela, en la iglesia, en el centro, en todos lados. Nosotros no vamos a la iglesia ahora. Mis hijos no están estudiando. Mi esposo tiene que ir a trabajar mañana, pero va ahí con su máscara y ya. Y yo fui al súper ayer para no tener que volver a salir. Si lo respetáramos las cosas como son, la gente no se enfermaría y el virus no seguiría esparciéndose. Según escuché aquí en el informativo coreano, van a demorar como un año, tal vez, en realizar la vacuna preventiva. Esto, estaba mirando ayer en internet, es mucho más acelerada la transmisión que el MERS y que el otro, el SARS. Muchas veces más rápido está subiendo que los otros que estaban abajo, así. Por tiempo no subían. Este subió en este mes, dos meses que tiene saliendo. Ya vieron que en Italia, cerraron ciudades. Bueno, ya llegó a muchísimos países. Creo que lo único que por ahora nos vamos salvando es en América. América del Sur. No. Y América Central, creo que no hay ningún caso todavía. Este, y África, creo que tampoco, pero donde agarre África o América, no sé qué puede pasar. Porque, bueno, en estos países que está ahora, la salud es bastante buena, se puede prevenir bien. Pero, también me contó mi marido que ahora, eh, dijeron que parece que no fue en la feria esta de, de China, donde se empezó el virus. O sea, que si esto se confirma, vamos a tener que disculpar a los chinos, por bueno, igual que no coman esas porquerías, ¿no? Estaría bien, porque si no es este virus, va a ser otro. Si están comiendo todos esos bichos raros y crudos. Este, parece que no fue de la feria esa, sino que parece que al final fue lo que muchos dicen, un laboratorio en China. Este, no sé si fue adrede o fue sin querer. Eso ya se está investigando cómo y dónde salió realmente el virus. Pero por un año no vamos a tener, parece que, ninguna vacuna que nos proteja. Lo único que podemos hacer es protegernos. Y yo estoy viendo gente que conozco acá en Puzán, que ha estado, en el mes de enero, estuvieron en Hong Kong, en Singapur. Y si alguno ve este video, saben muy bien que los conocemos. ¿Eh? Y alguno sabe si tiene el virus. Estaban sacándose fotos en Asia sin mascarillas. Son irresponsables. Son muy irresponsables. No piensan en los demás. ¿Eh? Porque saben muy bien que yo y todos acá los conocemos. Y muchos andan con ustedes. ¿Eh? Están, tal vez, propagando el virus. Vinieron de ciudades que están repletas de gente enferma a contagiar acá, a Corea, a Puzán. ¿Eh? Ni siquiera son coreanos. Son extranjeros. ¿Eh? Pero como ahora están baratos los pasajes, los están regalando, aprovechan y se van de vacaciones a países que está lleno de virus. Para después venir a dejar el virus acá en Puzán y en Corea. Ya casi todas las ciudades de Corea tienen el virus. Esta gente que vino de Israel, que se contagió allá, son de Yejudo. Así que en Yejudo ya hay más de 19 personas enfermas. Ayer se supo de Incheon, de Jongju. Eh, bueno, no me acuerdo qué otra ciudad es ahora. Este, la gente no es consciente de lo que hace. Esta gente que se fue de vacaciones a Hong Kong, a Singapur, a Malasia, a Tailandia, en plena época de pandemia, que se sacaron fotos y andaban paseándose en esos países sin mascarillas, porque yo los vi. Ahora están acá en Puzán sin mascarilla también. Bien, ojalá que yo no me entere que se enfermaron, que están enfermos y hayan enfermado a alguien. ¿Entienden? Porque ustedes no se dan cuenta que no se enferman solo ustedes, sino que les puede pasar la enfermedad a más gente. Son unos irresponsables. Así nomás se lo digo. Se ponían mascarilla para venir a Corea, pero mientras andaban en Hong Kong, en Singapur, en Malasia, en Tailandia no la usaban. Es porque bien que sus fotos yo se las vi. Irresponsables son. Y ahora siguen pasando por Cuangali y por todos lados el virus. Andan en metro y sin mascarilla. Muy irresponsables son. Son los mismos que van a ir a la iglesia que yo iba. La gente se pasa. Y todavía hay gente que en Facebook tenemos el grupo este, que muchos de los suscriptores míos son de ahí, que le ponen a los que quieren venir de turista que no pospongan el viaje y que vengan. ¿Cómo van a venir en plena pandemia? Que el virus está en todos lados y que no van a poder venir a disfrutar de su viaje, de turismo. No van a poder ir a los museos. No van a poder ir a disfrutar comida coreana tradicional, tal vez, porque ya está muy grande el virus. Y muchos lugares no abren las ferias tradicionales, todo eso. No quieren que se llene de gente para no contagiar. Cierran los museos, los parques, los palacios. ¿A qué van a venir? Agarrarse el virus y en vez de estar de vacaciones en un hotel, estén internados en un hospital a 15 días. Tener que pagar su seguro con su seguro médico. No sé si traen seguro médico los que vienen de turistas. Yo no les aconsejo que vengan hasta abril si mejoran las cosas. Hay que dejar pasar a ver qué pasa este mes. Recién estamos, vamos a entrar. Todavía no terminamos febrero. Hay que dejar pasar el mes de marzo. A ver qué pasa. Y en abril tal vez ya estemos mejor como empieza el calor. Supuestamente este virus con el calor no va a seguir transmitiéndose. Yo estoy tranquila porque yo no salgo. O sea, yo pienso en los demás. Y en el país. Y en mis hijos. Que tienen que ir a la escuela y tienen que ir a jugar béisbol. Que el grande y mi esposo que tiene que ir a trabajar. Porque si mi esposo no va a trabajar, no le van a pagar el sueldo. Igual que a todo el mundo. Si las empresas paran, si la gente no va a trabajar, no van a cobrar sueldo. O sea que nos vamos a quedar en la ruina todos. Esos, piensen, usen mascarilla los que fueron. Ya los que fueron de paseo, de vacaciones a Hong Kong, a Singapur, a Malasia, a Japón. Esos, ya. Que hagan lo que quieran. Total, ya anduvieron por todo Corea sin mascarilla también. Esos que hagan lo que quieran. Ojalá que no estén embarrando a todo el país. Irresponsables. Bueno, así que les repito la información. Hasta ahora cuatro muertos. 556. Subieron cuatro. Porque hace un rato, tres. Hace un rato eran 553. Yo subo los videos y al rato, poner ahora digo 556 y en dos horas está 600. Me dicen, ay, hay 600. Y sí, lo que pasa es que cuando yo hago el video, yo pongo la cifra que está. Pero esto sube continuamente. Cada hora hay más resultados que están saliendo. Y bueno, les digo que hay una niña de cuatro años, un niño, no sé, contagiada en Degu. Por su madre que se contagió. Una maestra de escuela que se contagió en la iglesia. Y bueno, muchos de los casos han sido gente que estaba estudiantes o estos del ejército que estaban de vacaciones del ejército y volvieron a su casa. Se contagiaron. Después volvieron al ejército y empezaron con los síntomas. Otros eran estudiantes. También en Ulsan, ahora hay casos que hace unos días no había. Mi amiga que vive en Ulsan me dijeron. Esta parece que fue una estudiante que estudiaba en Degu y vino de vacaciones a Ulsan, a su casa. Y ahí se le detectó el virus. Ustedes saben, esto se lo agarran y hasta después de dos semanas no empiezan los síntomas. Uno no sabe que está enfermo. ¿Entienden? Lo único que queda es cuidar, sino salir de gusto. Salir si tenés que salir a trabajar o a estudiar o ir a comprar algo de urgencia. Irresponsables que son. Horrible, horrible. Pero si yo me llevo a enterar que alguno de ustedes estuvo propagando el virus de gusto, yo misma voy a hablar. Porque yo sé quiénes son. Los de acá de Puzano. Así que bueno, traten de cuidarse. Y todos tenemos que exponer de nuestra parte para que todos estemos bien. Nuestra familia, nuestros amigos y el país entero. Bueno, después los pongo al tanto de cómo seguimos y espero que esta gente en Seúl termine con las protestas. Estos que quieren venir de turista y que hay gente que le dice vengan, vengan. No pasa nada. No está pasando nada. No mientan. Sí está pasando. El virus está en todo Corea. Y no van a cerrar, seguir cerrando las cosas. Y no es cuestión de que vengan a disfrutar de un paseo que les sale más de 2.000 dólares, 3.000 dólares, a pagar hotel y tengan que quedarse encerrados en el hotel. O que se agarren los turistas el virus y después tengan que estar, en vez de ir a pasear, disfrutando. Mejor que vengan en primavera o en verano, que es la época más linda en Corea. Porque en esta época no van a poder disfrutar. Bueno, muchas gracias a los comentarios, a vos, Parodi, que siempre me comentás. Sos muy buena onda. Muchas gracias. Y bueno, a ver si aguantamos acá. Mis hijos, hasta mañana no pueden salir todavía y ya después, no sé, esperaremos a ver si lo llaman para que tienen béisbol o no tienen béisbol, porque este niño está estresado de estar acá adentro. Chao.